Este es el nuevo juego en el cual estoy jugando Y aquí todo lo que ustedes están viendo en la pantalla amigos es lo que yo estoy viendo Por primera vez ya que no he jugado este juego anteriormente Así que vamos a empezar a jugar una nueva partida Vamos a ver que tal nos va Y también me gustaría amigos que comentaran Si ustedes ya han jugado este juego que me dieran algunos consejos O que me apoyaran amigos a decirme A decirme para que sirven algunas plantas que yo no conozco Pbz héroes es como un tipo de historieta amigos o un cómic Que está basado en plantas que son superhéroes y también zombies que son superhéroes amigos Ya que el Dr. Zombots ha experimentado con ellos para hacerlos mucho más fuertes Con una máquina Así que empezaremos a jugar una nueva partida Y vamos a ver que tal nos va amigos No he jugado anteriormente este juego así que todo lo que ustedes ven Es nuevo para mi Nos dan algunas plantas amigos Y más o menos estoy atendiendo como funciona este juego Así que empezamos a jugar El zombie va a atacarnos Tenemos 20 de vidas Nos dio un golpe y nos bajó a 19 Nos dio una nueva planta Podemos poner una melocopulta amigos Vamos a atacar Logramos derrotar a uno de esos zombies amigos Pero nos lograron bajar vida Y salió un nuevo zombie amigos Vamos a utilizar una repetidora Y vamos con la hoja amigos Nos indica para empezar a jugar Uy amigos Nos pusieron una lápida por ahí Logramos bloquear el ataque Y nos dan Vamos a congelar este Nos dan una plantorcha amigos Y nos dan 4 soles más Para poder gastar aquí Así que vamos a ver Está invocando a más zombies amigos Ya aparecieron varios Así que pues se va a complicar un poco esto Pero no importa Tenemos a una colpulta aquí Estoy viendo su vida Vamos a aumentar su vida De la colpulta Y vamos a atacar Uy amigos Se está poniendo difícil esto Vamos a utilizar el tornado Ahí está amigos Logramos lograr derrotar a una Vamos a utilizar A la crececeta Y a la plantorcha amigos Y vamos a atacar A ver si podemos todavía sobrevivir Uy No puede ser amigos Se está invocando a más clones Se nos va a dificultar bastante esto Se está poniendo difícil amigos esto Se está poniendo muy difícil esto amigos Vamos a invocar este Vamos a invocar este Y vamos a ver que tal nos va amigos Porque Esto ya se está complicando bastante No puede ser amigos No puede ser amigos Vamos a utilizarlo Vamos a utilizar uniel a guisantes Vamos a darle dos de vida Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver Si podemos todavía sobrevivir Porque estamos Se está poniendo difícil amigos Estamos Con solo 6 de vida Y el tiene 8 Vamos a utilizar Vamos a utilizar Uy 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 Tal vez sea nuestro último tiro amigos Esperemos hacer algo Estamos atacando con todo lo que tenemos Ahora si Y estamos empatados amigos 6 a 6 Uy 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 Se está poniendo difícil esto Vamos a invocar dos cartas más Con esta tarjeta Vamos a utilizarla Y vamos a ver Si podemos ganar esta vez Ahí está amigos Estamos muy cerca de ganar Uy la terminó bloqueando Yo creo que en esta partida Que viene amigos Vamos a lograr Deslutar a este zombie Ya nada más le queda dos de vida Pero no hay que confiarse Porque Pues amigos Vamos a intentarlo así A ver que pasa Esperemos ganar Está invocando creo que a otros Zombies No sé Ahí empieza la lucha Ya no invocó nada Y logramos derrotar Logramos derrotarlo amigos Nos tomó un poco más de tiempo Pero logramos vencerlo Por fin Y de nuevo las plantas Las plantas ganan amigos Nos dieron como 10 fichas amigos No sepa que sirvan Y eso es todo por hoy amigos Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Creo que ganamos 10 diamantes más Y hasta aquí la dejamos amigos Recuerden suscribirse al canal Darle like Muchísimas gracias Por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!